Aquí estamos de nuevo con las noticias a esta hora. El comercio en línea se vislumbra como el rey en la próxima temporada decembrina. En una encuesta realizada por loencontraste.com y el tiempo, el 73% de las personas dijo tener la intención de hacer compras online. La temporada de fin de año es de suma importancia para el comercio del país, tanto así que representa el 35% de las ventas totales en el año. De ese porcentaje, el año pasado, el 20% correspondió a compras en línea. Según el informe, el comercio por Internet ha aumentado y lo seguirá haciendo. El consumidor ya no es pasivo, sino que busca las mejores ofertas y precios y el comercio en línea ofrece buenas tarifas. Además, la gente cada vez realiza sus compras con más anticipación. El año pasado, las compras por Internet sumaron 3.200 millones de dólares en Colombia. Y los consumidores frenéticos de productos digitales están de plácemes porque dentro de 10 días sale a la venta en Colombia el nuevo reloj Apple compatible con el iPhone 6. Hasta el momento, este nuevo modelo solo ha salido en el mercado en 32 países del mundo. El reloj, que es un complemento para el nuevo iPhone, tendrá un costo de 450 dólares, poco más de 1.300.000 pesos colombianos. La versión de lujo de este reloj va desde los 10.000 a los 15.000 dólares y está hecha con metales especiales. Según la estrategia de venta del nuevo Apple Watch Sports, es que el reloj se venda en joyerías y tiendas de lujo. Con Colombia ya serían 32 naciones en donde se consigue este accesorio de Apple. Y siguiendo con temas digitales, un video grabado en la India que muestra el progreso de un perro rescatado se volvió viral y ya pasó los 4 millones de visitas. El video se volvió viral desde que fue subido en las redes sociales. El perro fue encontrado en las calles de Udaipur en julio y comenzó el tratamiento recibiendo líquidos por vía intravenosa durante varios días seguidos. Después de que le dieron antibióticos, antiinflamatorios y baños medicados, el animal se recuperó de la sarna con la que fue rescatado. El perro fue rescatado por la Fundación Ayuda Animal Ilimitada, una organización de rescate de animales creada en el 2002. El video es utilizado por la Fundación para conseguir donantes y voluntarios.